Un gran saludo a mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar este objeto de aprendizaje denominado ceguera los colores. Pues la física de la luz está íntimamente relacionada con la biofísica de la visión y una de las alteraciones más interesantes y que también fue muy controversial en la historia de nuestro país es la ceguera los colores que a veces no se ha investigado todo lo suficiente. Sabemos por ejemplo de que la alteración la perturbación de la visión más frecuente en el mundo es la miopía y bueno obviamente hay ahora pues hasta intervenciones quirúrgicas para corregir la miopía. Pero qué se ha hecho con la ceguera de los colores y qué alternativas hay tal vez pues al no ser tan limitante ahora felizmente pues no se le ha prestado la suficiente atención. Así que creo que es un objeto de aprendizaje interesante así que vamos a desarrollar algunas ideas sobre ceguera de los colores. Bueno la pregunta de introducción es muy singular dice ¿Quién fue Shinobu Ishihara? Lo que pasa es que en la medicina cuando uno habla de ceguera de los colores inmediatamente sale el nombre de Ishihara el apellido en todo caso ¿no? El doctor Ishihara que falleció en el año 63 fue un notable médico especializado en cirugía pero por cuestiones de la segunda guerra mundial él era médico militar pues se interesó muy aficionado pues al camuflaje a las estrategias de esconderse en el follaje de las selvas tropicales capacidad pues que fue muy reconocida por los soldados de todo el mundo con los soldados japoneses recuerden que no los encontraban cuando ellos se escondían incluso han habido soldados japoneses que se rindieron no en el año de 1945 cuando termina la segunda guerra mundial sino cinco años después ellos seguían escondidos ahí vivían pues a salto de mata en las islas de filipinas aquellos lugares que ellos fueron ganando durante la segunda guerra mundial ¿no? los territorios que ellos ocuparon en la segunda guerra mundial ¿por qué se escondían también? bueno tenían una extraordinaria capacidad de camuflaje bueno fue la teoría del camuflaje la que él comenzó a investigar él nace en el año 1879 el Perú estaba con guerra con Chile imagínense y se gradúa en la universidad de Tokio de médico cirujano entra al ejército imperial japonés y lo que él comienza a investigar es justamente la teoría del camuflaje se interesa en la investigación de la ceguera o la confusión de la de la vista con los colores ¿no? y entonces él es el que desarrolla la primera teoría de la del color o la primera teoría de la visión de los colores y de cómo hacer el camuflaje o sea cómo perturbar la visión de los de los colores en beneficio de los ejercicios de guerra ¿no? el test de Ishihara que ahora nosotros tomamos para examinar la ceguera de los colores en esa época era utilizado para fabricar tela fabricar pues instrumentos de guerra así fue el asunto cuando nosotros estudiamos la física de la luz necesariamente tenemos que llegar pues a la fisiología del ojo para saber cómo impacta la luz en nuestros ojos y cómo se forman las imágenes entonces la luz en el dibujo que les he puesto la luz ingresa por la parte anterior del ojo atraviesa una lámina cristalina que es la córnea luego pasa por un huequito que se llama la pupila es que está rodeado por lo que se llama el negro del ojo o el iris el que da el color al ojo y luego por un un lente muy importante que es el cristalino fíjense todas las capas que tiene que pasar a uno termina de ahí tiene que pasar por una capa gelatinosa y finalmente llegar hacia la parte nerviosa no la parte nerviosa o sea donde están las neuronas especializadas en captar los electrones de la luz se denomina la retina esa es la membrana que tiene todas las neuronas la luz cuando llega a la retina ya pueden verlo en la imagen más ampliada inmediatamente comienza a estimular ya saben hemos hablado anteriormente cómo se generan estos estímulos la despolarización ahí se van a despolarizar esas células esas neuronas se van a abrir sus canales de sodio se comienza a despolarizar esas despolarización va excitando dos tipos de células unas células que sirven para ver y otras células que no sirven para ver no las células que sirven para ver son de dos tipos las que ven en blanco y negro las que ven a colores las que ven en blanco y negro se llaman los bastones y las que ven a colores las que determinan colores se llaman los conos por eso uno puede saber si un animal ve colores o no porque simplemente le hace un cortecito al ojo animalito muerto obviamente y se sabe que si tiene las mismas o parecidas células como nosotros o sea conos ve colores y si no tiene conos a ver hay animales que no tienen conos lo único que tiene esos bastones tiene una extraordinaria visión en la oscuridad pero no ve colores no en el día también ve pero en blanco y negro prácticamente ahora siempre me pregunta doctor y las otras células que están ahí en el ojo pero que no tienen esa capacidad de captar la luz para ver imágenes para ver colores para ver sombras etcétera esas células también son nerviosas si también son nerviosas y esas sirven para esas se llaman áreas no visuales y sirven para regular la tranquilidad del cuerpo humano lo que se llama el reloj biológico del cuerpo humano hay algunos colores que incluso están relacionados con eso uno cuando duerme debe apagar las luces no es bueno que vea uno mucho color azul porque eso estimula demasiado y a veces le quita el sueño a uno sale una sustancia que se llama la melatonina esa melatonina sale cuando hay un bonito día y hay una buena oscuridad por eso que aquellos lugares donde no sale sol no tienen bonito día solamente tienen oscuridad la melatonina se va agotando que se produce también en esa zona o por el estímulo de esa zona y de esa manera uno no puede dormir bien o sea es bien interesante entonces nos vamos dando cuenta de que el ojo permite la captación de la luz a través de todo lo que es la cámara anterior del ojo está la parte externa del ojo con los párpados las pestañas etcétera y luego la luz tiene que llegar a la retina en la retina ahí vamos a tener una zona especial que se llama la fovea que ustedes ven es una pequeña depresión y esa pequeña depresión si uno la amplía está cargada de muchos conos por eso es en la zona de máxima visión que uno tiene así se le llama en la fovea tenemos la zona de máxima visión o sea lo que yo estoy mirando con precisión si en este instante yo les digo miren en su reloj o miren qué sé yo en la pantalla de su computador miren la letra a la primera letra que encuentra eso lo están viendo con la en la fovea ahora si tiene color esa letra en la fovea existen una numerosa cantidad de conos que son los que van a poder distinguir la longitud de onda de los colores que ustedes observen el resto son bastones los bastones son muy abundantes son los más abundantes y que nos sirve para percibir pues la penumbra por eso se dice que cuando tú no ves así como los ciegos utilizas un bastón porque se están estimulando tus bastones cuando entras al cine ya empezó la película estás en penumbra tienes que esperar un ratito para que se activen los bastones y tú puedas ver en la penumbra esa es la idea entonces tenemos células que nos sirven para ver y otras células que nos sirven para regular ciertas funciones cerebrales estamos enfocados en los colores así que vamos a estudiar las células que nos sirven para ver ya me doy cuenta que son de dos tipos los conos y los bastones y los conos son los que me permiten la visión al color y los bastones la visión en la penumbra atendiendo nuevamente a esta pregunta de por qué vemos colores la primera parte de la respuesta que estaba en la diapositiva anterior es que tenemos células especializadas las células especializadas en ver colores se llaman los conos y las células especializadas en ver en penumbra en poca luz en oscuridad si ustedes quieren se llama los bastones en este esquema están perfectamente especificadas los bastones están en gris y los conos me doy cuenta que hay algunos conos que han pintado de azul o de celeste si ustedes quieren otros de verde y otros de rojo y en el recuadro ven las longitudes de onda ustedes se dan cuenta de que los bastones se han ido han ido evolucionando se han ido desarrollando para poder captar esas longitudes de onda y las derivadas de esas longitudes de onda la sumatoria de esas longitudes de onda y de esa manera me dan a mí el espectro de los siete colores que puedo haber pero hay tres colores fundamentales y hay conos que son sensibles para el rojo para el verde y para el celeste y de esa manera yo puedo saber cuáles son los colores fundamentales o primarios si ustedes quieren llamarlos así y por qué es que vemos una gama diferente de colores porque viene a ser la interacción de las diferentes longitudes de ondas que pueden captar esas neuronas ahora todo eso se registra en la retina y fundamentalmente en la fovea de la retina que es el lugar donde existe la mayor concentración de células especializadas para ver pues a colores dicho todo esto entendemos entonces que vemos colores debido a que tenemos unas neuronas especializadas que se llaman conos y que hay conos que obedecen o son sensibles o reaccionan a la longitud de onda de color verde otros amarillo y otro color rojo y la interacción de esos tres colores llamados primarios o fundamentales me da la derivada de los otra de toda la gama de colores que podemos ver pero no todo pues este es perfecto creo que la situación más conocida es el daltonismo pero el daltonismo pues se le dio ese nombre en la acromatopsia eso significa que la persona no ve los colores pero el daltonismo es una variante de muchas otras posibilidades de alteración que existe que se le llama en general discromatopsia entonces si la visión normal me permite ver estos tres colores fundamentales y sus variantes en lo que se llama el disco de newton ahí donde dice visión normal ven un disco con diferentes colores que es lo que una persona normal ve pero después hay variantes no voy a mencionarlos porque hay una serie de variantes de personas que ven más un color otro menos color un poco más de gris otro menos de gris en realidad hay mucha variación y por eso que cada persona que descubre que tiene cierta afectación de la visión a los colores tiene que ser examinado para saber qué es lo que tiene si esto va a impactar en su vida social o en su vida o en sus labores en el trabajo que ellos tengan y si no es así pues sencillamente es una situación que es totalmente manejable y tolerable con la vida cotidiana no así es entonces tenemos esa situación ahora cómo deberíamos hacerlo cómo podríamos hacerlo quedamos entonces de que al conocer la fisiología la estructura la histología si ustedes quieren de los conos que obedecen pues y a los estímulos de los colores primarios nos damos cuenta que a veces hay variaciones a veces sutiles a veces muy intensas entonces Ishihara utilizó los mismos patrones que él había estado construyendo para hacer pues todos esos adminículos y esas estrategias de camuflaje en poder evaluar la capacidad que tenían los soldados primero los soldados japoneses obviamente para poder ver los colores entonces comenzó a esconder dentro de como ven ustedes estas esferas estos circulitos una serie de números entonces cuando le decía qué número ves ahí ve el número 5 él se daba cuenta qué personas o qué soldados eran tenían una visión de colores muy adecuada y que y que soldados no la tenían entonces a ellos no los ponían en la especialidad de camuflaje los ponían en otro tipo de actividades entonces cuando en el mundo comenzaron a aparecer una serie de legislaciones por ejemplo la más ominosa y la más detestable fue de que en determinado momento en todo el mundo no se le daba brevete para conducir autos a las personas que tuviesen alguna afectación de ceguera de los colores ya no que sean al tónico sino cualquiera afectación entonces se les hacía pasar el té de shihara y si no aprobadas el té de shihara dice no lo lamentamos no puedes tener brevete sí pero como les vuelvo a repetir algunas limitaciones en que no te permiten ver ciertos aspectos de determinados colores no puede pues este indisponerte para el ejercicio de tu profesión o cualquier otra actividad tan importante como manejar un auto no entonces que hicimos en ese momento y digo hicimos porque a mí me cupo acá en el perú tener un rol protagónico en este caso las cosas con el té de shihara pues estaban en esa dimensión o sea el que no pasaba el té de shihara no le daban brevete acá en el perú bueno ya había otras limitantes en otros espacios laborales no a veces pertinentes porque si una persona tiene que depender de su capacidad de ver todos los colores para su seguridad sin duda alguna no hay que darle ese trabajo pero manejar un auto donde solamente necesitamos saber las reglas de tránsito obedecerla sobre todo y el semáforo pues rojo ámbar verde por la ubicación de la luz simplemente tú puedes saber qué está pasando cuál es rojo el rojo siempre es el que está arriba etcétera no además esos colores eran fáciles de detectar no necesitabas ver los colores para poder obedecer las reglas de tránsito así que tuvimos que hacer una sustentación para que cambien esa ley acá en el perú lo hicimos con el doctor cristian andonaire que era el jefe de este tipo de exámenes que se hacía en el hospital de policía no es ahí va todas las personas que iban a sacar su brevete y se les tomaba el test de Ishihara yo descubro el test de Ishihara como estudiante de medicina después cuando quise utilizar lentes de contacto fue un oftalmólogo que me tomó un test de Ishihara y me cobró 60 dólares que me dolieron en el alma por un test de Ishihara para saber algo que ya yo había aprendido de la facultad bueno señor usted es ciego a los colores no va a poder sacar brevete pero le digo yo quiero que usted me ponga los lentes para ir a dar mi examen de brevete no puede entonces mandé mis reclamos y mis reclamos fueron atendidos felizmente por el doctor cristian andonaire me dice usted es médico podríamos hacer una investigación porque hace años que quiero cambiar esto ya habían investigamos investigamos las legislaciones de otros países hablamos porque el test de Ishihara era un test nacido pues de la de pruebas para para hacer camuflaje en los combates y que esto no era pertinente porque mucha gente se privaba pues de tener su brevete si podían ser taxistas manejar camiones y gente pues que perdía su trabajo eso era inadecuado y bueno curiosamente fue aceptado y gracias a dios se pudo superar esa objeción ahora ya no se hace el de Ishihara a veces por ahí alguien hace un test con un semáforo para acceder si puede chequear cuál es el rojo darse cuenta cuál es el rojo el ámbar y el verde entonces fue algo pues muy importante ahora si no es limitante no hay problemas si es limitante ahí si tenemos que hacer algo todavía hay personas que necesitan tener una mejor visión de los colores para hacer sus labores bueno la pregunta para ustedes es la siguiente saben si tienen alguna ceguera los colores bueno el doctor Yoshimito yo sí sí sé que tengo esa limitación no es no ha sido limitación para ella para nada que me ha pasado lo máximo que me ha pasado que he ido a dar una conferencia con un zapato negro y otro marrón no la gente se reía y bueno después yo me reía con ellos pero más nada absolutamente nada más pero hay personas que si requieren tener una visión de colores muy exacta bueno háganse un test felizmente ahora ya se pueden ahorrar esos 60 dólares porque hay test online ahí les dejo en esta diapositiva pues el test virtual ahí está la página web en donde ustedes pueden hacerse un test de Ishihara perfectamente normal y ustedes pueden sacar si es que tienen o no una alguna limitación háganlo anímense porque eso es importante también para saber nosotros la calidad de visión a colores que tenemos esta imagen que pongo en la diapositiva de las conclusiones es también para hacernos recordar de que en la actualidad existen algunas propuestas muy importantes muy serias sobre lentes que te permiten ver mejor los colores o sea si tienes alguna alteración de visión de colores ya se pueden mejorar y tú tienes una visión mucho más prística más clara de los colores pero en fin esta aventura científica de la visión de los colores nació pues con el doctor Ishihara que como les digo era un médico que se especializó en camuflaje y luego de ahí pasó a la fisiología investigar la fisiología de la visión de los colores él fue el que determina que habían varios tipos de seguir a los colores bueno me supongo que los japoneses lo aprovecharon para hacer camuflaje pues casi perfectos pero también sirve para determinar el grado de discrepancia en la visión de colores que tú puedes tener puede ser no limitante como es en mi caso poco limitante o tal vez muy limitante en el caso de que sea muy limitante para tus actividades la importancia de la oftalmología moderna es que existen estos lentes especiales que te permiten ver mejor los colores todavía no hay nada que cure absolutamente todo pero si te mejora la visión de los colores y entonces tú puedes retomar tus actividades cuando o asumir algún alguna profesión o algún trabajo cuando se requiera una visión de colores muy conveniente muy bien todo por ahora un abrazo y nos vemos en la siguiente y le AfD 1 o Gracias por ver el video.